Ay amiga ya no llores, no quiero verte bajón Ya vendrán tiempos mejores, llegará alguien mejor Que te ame y te valore, que te escuche y te dé amor Que te haga compañía, que siempre esté junto a vos Amiga levántate, salí de la habitación No mereces que lo llores, es muy poco para vos No te sientas la culpable si ese idiota te falló No dejes de sonreír ni de creer en el amor No le des el poder de que haga con vos lo que quiera No es el fin del mundo, existe más gente allá afuera Por más que duele la reina, todo se supera Siempre existe una razón, siempre existe una manera Busca que te traten bien y que te llenen de amor Y si te hacen llorar, pues que sea de emoción Valórate y pensá un poquito más en vos El de gira con amigos, sigo en tu casa bajón Así que nada de andar deprimida Levántate de esa cama ahora y devuélvete esa alegría El amor es así, deja recuerdos, deja heridas Sácate esas lágrimas y sale a disfrutar la vida Y sonreír, ya no llores por quien te hizo sufrir Quien te ama no te hace daño así No es el único en el mundo, existe en mi Tienes mejores por ahí, levántate y sonre Ese es un hombre fiel que te trate como dama Que te haga sonreír hasta cuando no tengas ganas Que no te guardes secretos para que no haya drama Que te despierta y te lleve el desayuno hasta la cama Ya lo conoces muy bien, sabes que no va a cambiar Y aunque diga que te ama nunca te va a respetar Vos decime si vale la pena estar como estás Por un hombre que te usa para sus ganas matar Sonreíle al dolor, reina, el tiempo no para Está prohibido llorar, levántame esa mirada Ya no estés mal por él, no le llores a la almohada Y si te duele aguántate, no lo llames para nada Yo también pasé por eso que te está pasando a vos Al principio es normal que te duela un montón De los errores se aprende y esto a vos te sirvió Para que te fijes bien a quien le das tu corazón Levantate y sonreír Ya no llores por quien te hizo sufrir Quien te ama no te hace daño así No es el único en el mundo, existe en mi Si eres mejor es por ahí Levantate y sonreír Matías Andrés, mami Grave la melodía Noche de insomnio 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 Gracias por ver el video.